Hola, ¿qué tal? Somos el dueto de trombón y piano conformado por Regina Berni en el piano y Victoria Silva en el trombón. Somos alumnas del octavo semestre de la licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en esta ocasión queremos compartirles un poco de trabajo que hemos realizado en la materia de música de cámara y que se ha llevado a distancia por motivo de la contingencia mundial del COVID-19. En esta ocasión interpretaremos el tercer movimiento de la sonatina para trombón y piano de Kassi Mirzeroki. Hablando un poco sobre el compositor, fue un compositor polaco que nació en 1922 y fallece en 1982. Es considerado como uno de los fundadores del Festival Internacional de Música Contemporánea Otoño de Varsovia. La intención de crear este festival fue porque querían familiarizar al público polaco con la música moderna de ese entonces y gracias a que ésta se encontraba aislada por el estalismismo y aparte querían romper esta ideología realista socialista. Zeroski fue un compositor muy prolífico en su obra porque hizo música de cámara, hizo obras orquestales, hizo conciertos, también hizo obras para instrumentos solo y algunas cuantas obras también con coro. Sin más, quisiéramos tocar el tercer movimiento de la sonatina para trombón y piano que fue hecha en 1954 de Kassi Mirzeroski. Y sin más, esperamos que les guste mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!